Me llamo Juani, soy la madre de una niña afectada por una enfermedad rara llamada incontinencia bimmenti. Mi hija tiene 10 años y su enfermedad se diagnosticó sobre los 3 meses de vida. Después de un ir y venir de un sitio a otro, nadie sabía lo que tenía. Yo ahora entiendo que es un caso, una enfermedad de muy baja prevalencia. Hay unas 15 niñas o así en toda España afectadas por esta enfermedad y ahora entiendo que todos los médicos no pueden saber de todas las enfermedades. Yo estaba trabajando, era autónomo, tenía un comercio, tuve que cerrarlo y dedicarme solamente a ella, porque ella pues depende de mí. Depende de mí. Por suerte su enfermedad, ella tiene una afectación media y bueno, entre comillas, pues sus problemas los puede ir llevando. Mi hija necesita de fisioterapia, necesita apoyo psicológico, psicopedagogo para ayudarle. La sanidad pública me cubre, dijéramos, la mitad de esos servicios, la otra mitad la estaba cubriendo yo. Ahora, gracias a la asociación de genes, pues me la cubre en ellos y de momento, entre comillas, pues tiene todos los servicios que necesita cubiertos. Vamos a ver, yo lo que pediría sería más investigación. Sé que es muy difícil, pero si no se intenta, nunca se consigue. Pues para que el día a día, pues sea un poco más llevadero, saber a qué atenerse muchas veces. Una de mis luchas diarias es que mi hija, pues sea una niña que se pueda integrar como otro niño normal en la sociedad, que nunca sea señalada, que nunca se le mire mal, tampoco que nadie le tenga lástima, la lástima no ayuda, y entre comillas, que sea feliz. Es lo que yo busco, que ella en su vida, en su día a día, sea feliz. Yo quiero reivindicar también, pues el tema de la investigación, que todo lo que se haga es poco, se está haciendo poco, pediría un poco más, un poco más. Y pues eso, sobre todo que tener un centro de referencia cuando se te diagnostica una enfermedad rara, no ir de hospital en hospital, de médico en médico, se ahorraría mucho tiempo y mucho dinero, la sanidad pública, subir a un centro de referencia donde poder ir directamente ahí. Para nosotros sería mucho mejor, no lo veríamos todo tan negro, luego algunas veces no es tan negro, como parece, pero se nos hace muy negro al principio, cuando se nos cierran las puertas. Gracias.